¡Chicos! ¡Te amaré! ¡Te amaré! ¡Te amaré! ¡Te amaré por siempre! ¡Oh, oh! ¡Te amaré! ¡Cuando la dictancia te aparte de mí! ¡Cuando hoy te cansará cuando estés feliz! ¡Cuando la tristeza se aprisione en ti! ¡Te amaré! ¡Cuando mil defectos puedo deser! ¡Cuando lo que sea por ti lucharé! ¡Tal como tú seas siempre te amaré! ¡Te amaré! ¡Porque me has querido! ¡Porque me has amado! ¡A pesar del tiempo que nos apartamos! ¡He seguido firme por amor a mí! ¡Porque sé! ¡Y no será fácil vivir a mi lado! ¡Porque siendo viento tú te has enredado! ¡Te has aprisionado! ¡Te has aprisionado para siempre en ti! ¡Esta es la cumbia! ¡Ahí es la cumbia! ¡Ahí es la cumbia! ¡Esta es la cumbia! ¡Te amaré! ¡Con tu mala boca con tu mala boca con tu desnudez ¡Con esas locuras que sueles tener! ¡Con esas locuras que sueles tener! ¡Con esas locuras que sueles tener! ¡Esta es la cumbia! ¡Esta es la cumbia! ¡Esta es la cumbia! ¡Esta es la cumbia! ¡Porque sé! ¡Que no será fácil vivir a mi lado! ¡Porque siendo viento tú te has enredado! ¡Te has aprisionado para siempre en ti! ¡Me amaré por siempre! ¡Villagruz! ¡zne concerns! ¡Muy bonita que esta! ¡La cumbia! ¡arató 8! ¡Sigue, sigue! ...que siga sonando 928 Hago mil cosas al día para ver si puedo tratar de olvidar Y al final me descuido, pasé tu recuerdo, me vuelve a tratar Miro su carta, la miro, pasé de memoria, la vuelvo a leer Miro su foto, la miro, por ella recuerdo todo lo hecho ayer Atrapado estoy por unas cartas de amor, por fotos de una mujer Que ya no puedo olvidar y no las puedo romper Porque me hacen soñar con el ayer Atrapado estoy por unas cartas de amor, por fotos de una mujer Que ya no quiere llamar, que ya no quiere volver Todo lo que queda soñar con el ayer Hago mil cosas al día para ver si puedo tratar de olvidar Y al final me descuido, pasé tu recuerdo, me vuelve a atrapar Miro su carta, las miro, pasé de memoria, la vuelvo a leer Miro su foto, las miro, por ella recuerdo todo lo hecho ayer Atrapado estoy por unas cartas de amor, por fotos de una mujer Que ya no quiere llamar, que ya no quiere llamar Porque me hacen soñar con el ayer Atrapado estoy por unas cartas de amor, por fotos de una mujer Que ya no quiere llamar, que ya no quiere volver Solo me queda soñar con el ayer ¡Vamos Mario! Pero que barro Bueno chicos, ahí está Los temas de la 98 Bueno chicos, bueno con ustedes